¡Viva México! exclamó la actriz Salma Hayek, después de dar el nombre del ganador a Mejor Dirección en los premios. Vafta que se entregaron ayer en el Royal Albert Hall de Londres. La mexicana fue la encargada de entregar el reconocimiento a su compatriota Alfonso Cuarón, galardonado por su trabajo en la película Roma y quien al llegar al escenario, se fundió en un abrazo con Hayek, en lo que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche. ¿Qué dijo Tania Ruiz después de ser vista con Peña Nieto? A Salma se le vio un día antes. Conviviendo con el elenco de la cinta, de hecho compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto con Yalicha, Aparicio y Marina de Tavira, protagonistas de Roma. ¡Gracias!